El fotoperiodismo, antes de la muerte de Franco, estaba muy restringido. Quiere decir, todas las publicaciones que había eran franquistas y había una saga de fotógrafos muy oficiales, la mano de los políticos, el cortar una cinta de inauguraciones, todas las fotos eran un poco posadas. Mientras tanto, todavía con Franco empieza a salir una generación de fotógrafos jóvenes que han salido al extranjero, que tienen otro tipo de visión y que ya empiezan a hacer fotografías. En el momento en que muere Franco, empiezan a aparecer publicaciones muy interesantes que entonces empiezan a trabajar con toda esta generación de jóvenes fotógrafos que ya habían participado algunos al final del franquismo y que yo creo que dan una nueva visión y un cambio total al fotoperiodismo en España. Esta nueva generación de fotógrafos da una visión mucho más fresca, más moderna, de forzados, de trabajar de noche sin flash, con tipo de una fotografía que se estaba haciendo más en Europa, sobre todo en esos momentos en París, que era el centro del fotoperiodismo mundial con el nacimiento de agencias como Gamma, Sigma y Sipa. Antes de la muerte de Franco, yo prácticamente todavía no trabajaba como fotógrafo porque era estudiante. Yo estudié ciencias económicas y mientras estaba estudiando iba haciendo fotos y hacía alguna publicación. Entonces, bueno, pues había desde temas que eran de viajes. El primero que hice en mi vida fue en Hyde Park, en Londres, que publiqué en un dominical. Entonces, sí que teníamos una revista que era Gaceta Universitaria, que se publicaba en la universidad, que allí sí que yo publicaba temas de manifestaciones y todo, pero nos la cerraron varias veces en la época porque había muchas cosas que no se podían publicar. A partir de la muerte de Franco nace Interview, que fue la gran revolución, porque es una revista tipo Pagimage. Es una revista que llegó a tener una tirada de un millón de ejemplares. Participaban los mejores fotógrafos, los mejores escritores y a mí me permitió viajar por todo el mundo, incluso por Asia y todo pagado por la revista Los Tiempos Dorados del Fotoperiodismo. Gracias por ver el video.